¡Prestad atención, que vuestro rey leerá una carta para su hermosa princesa! De pronto me nació del corazón escribirte un pequeño mensaje. La verdad que no creo poder leértela personalmente sin que se me quiebre la voz y elegí esta forma de decírtela. Mi princesa, este cuento tan bello comenzó hace 15 años, el día en que tú naciste. Uno de los días más bellos de mi vida y el de tu mamá. Despertaste tanto amor entre nosotros, pero en mí un amor muy especial, único, como el de cada uno de tus hermanos. Te vi crecer, vi cómo dabas tus primeros pasos. Escuché tus primeras palabras. Ahora, cada cosa que hacías llenabas mi vida de luz, pero también sentí el dolor de verte crecer, porque sabía que cada vez te volvías más independiente y poco a poco ibas dejando de necesitarme. Mi princesa, quiero que sepas que te quiero mucho, muchísimo, al igual que tu mamá, que siempre estaré a tu lado y que nunca te voy a abandonar. Sé que no soy el padre perfecto, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue pensando en tu bien. Princesa, puedes culpar a tu corazón por robar el mío, por robar mis pensamientos, por robar mi sonrisa, para unirse junto a tu corazón, a tus pensamientos, para hacer la razón de mi sonrisa. No hay nada más dulce que escuchar tu voz diciendo te amo, sentir que junto a ti, a tus hermanos y al amor de tu mamá, encontré todo lo que necesito para ser feliz. Eres el ángel que llega a mi vida para encender cada parte de mi alma y ahora vivo por ti. Hijita mía, hoy te entrego simbólicamente una libretita de anotación y una lapicera, como decía ese hermoso cuento del buscador, para que en la parte izquierda de la misma escribas todos los hermosos momentos que vivirás. Cuáles son esos momentos, sus motivos, y a tu derecha, el tiempo que duró esa felicidad, el placer o la pasión de esos momentos vividos. Ese tiempo puede ser una hora, dos días, una semana, el tiempo que sea, así irás anotando cada momento. Luego, luego de transcurrir el tiempo junto con tu vida, vamos a sumar en la columna de los tiempos, ¿cuál es el tiempo total de felicidad vivido? Porque para nosotros, ese es el único y verdadero tiempo que vale la pena ser vivido. Feliz quince años, mi princesa querida.